y qué onda gente cómo están estamos en league of legends y hoy les traigo a singa top porque singa porque bufaron el fantasma y al formado fantasma bufaron la singa de indirectamente gente así que vamos a ver el nuevo potencial de singa con el nuevo fantasma y no vamos ni con tp no vamos con flash vamos con ignite gente vamos a echar nuestro aliento posolero gente se me fue bien bien vamos a ir echando al aliento posolero poco a poco vamos a hacer no vamos a hacer este tenemos muy poco nivel para hacerlo ahorita vamos a seguir haciendo un poquito de empujando la línea ya es casi bien gata ya tenemos la segunda habilidad seguro seguro y me mató que te si me mató regada mía gente pensé que no me mataba pero el torretazo también me lo comí rico así que este torretazo me lo comí rico así que limos es lo que hay gente es lo que hay bueno es que soy nivel 2 también o sea me chacalé pero vamos a ver gente poquito a poco despacito despacito y vamos a ir haciéndola lo bueno que él no tiene tp así que bueno es que también trae trae las runas de tanque y también por eso aguanto un poquito más que eso no es suelo ser usual en él está bien voy a poner un puntito a a la q mesclar 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 vamos a ir formando gente ahorita trinda va a guardar si me puede matar me mata bien gente vamos a poner ya ahora si puntito a la no voy a intentar hacer este vamos a intentar agarrar un buen farm y esperar un poquito a subir el nivel para no arriesgar el gordito no lo quiero perder agitar agitar o no agitar y perdí ese mi modo gente ok parece que iron está y bueno la oleada ya se me vino por ahí igual ahorita en cuanto pueda voy a intentar ir a comprar este ah ya ven eso es lo que lo protegió gente no fui yo bien gente vámonos ahorita ya ahorita va a tardar un poquito en empujar la línea y mientras nosotros vamos a comprar la poción de corrupción gente vamos a comprar la poción de corrupción unas botines y armadura porque nos vamos a hacer yo creo que con trinda nos vamos a hacer cota de primer tema no crean que zinget con el daño base que ay 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 donde vas zinget con el daño base que tiene le basta para matar a trinda no así que vamos a ver trinda ya se fue a comprar trinda tenía bastante oro supongo así que vamos a ver gente ya casi tenemos el fantasma ya tenemos el ignite ah no se fue va a sacar la placa o chance hasta me va a querer matar este te oigo te mueres te mueres te mueres te mueres le pasó lo mismo que a mi gente se quiso chacalear y pues adiós y ahora yo también saco placa gratis ven ni siquiera tenemos daño y le hicimos gente vamos a fregarnos la oleada sacamos la otra placa y nos vamos gente ya con eso bien gente es más todavía le podemos pelear gente ya bueno me estoy chacaleando gente me estoy chacaleando porque me pude haber ido ahí y vámonos estoy arriesgando demasiado estoy arriesgando demasiado vamos a hacernos esta parte de la cota y nos vamos a hacer vida para hacernos ya el relay porque ya con el relay él va a bailar gente nos vamos a hacer también crear unas botas tabi porque me preocupa la felius aunque no se no creo que voy a hacer este unas botas mercurio entonces me las voy a hacer después porque si tienen bastante cc gente rice tiene cc la felius puede ccarme la morgana también vamos a ver que es chow al menos lo que sabemos es que trinda perdió el igni perdió ya el igni así que eso es bueno y vamos a ver que hace el trinda a donde vas con los minions que tiene el ulti que tiene el ulti no pues no gente me creer ya tiene el ulti tan rápido que le paso trinda se murio de hambre vamos a darle su fumigada a sus minions bien gente ese minion salvaje no se muere ahí esta pues el pobre trinda lo fumigamos gente no se que le paso se cayo como un jucaracha jeje ay 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 ajá vamos gente bueno y ahorita ya tiene ulti así que no lo voy a subestimar gente así que bien ahí se farmaron los minions los minions y ahora nos vamos a hacer nos haríamos botas de verlo de rapidez no 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 ok no vamos a empezar a hacer ya la el relay así que me gustaría comprarme algo más pero nada ya si gente así está bien y de hecho con la parte de la cota ya trinda no se va ya no va a tener nada que hacer con nosotros porque no se ya no se va a curar tanto así que pues está bien gente está bien mezclar mezclar zinget es un troleo y más por el pobre trinda que le gusta empujar líneas y todo ya venía ya venía ya venía ya tenemos otro punto de la Q ya es para este entonces nuestra Q derrita casi bueno al menos al terminar lo derrita fácil bueno ya los minis evidentemente vamos a hacerle el paseo vamos a ignorar al trinda el trinda no se si va a querer venir al luchar no viene gente no viene está bien está bien vamos a bailar gente ahí viene el iber no pa ya ya no adiós derretido corre 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 tú también ahí te va pobrecitos gente a veces me agüito y digo no me estoy chacaleando pero a veces digo no que se mueran este vamos a hacernos la parte de resistencia mágica ya lo ocupamos ahorita bien se lo fregó bien gente vamos 4-1 gente con ignite y con fantasma igual no es como que digan uy el fantasma hizo un gran cambio tal vez no pero es una edición a las herramientas que tiene Zinget Zinget no está mal ahorita gente Zinget es un buen es un buen pick es uno de los mejores simplemente que es un pick muy especializado en saber joder no es el típico Zed que vas y enfrentas a a lo Yolo a papá Lux está por ahí voy en camino vamos a ver Tryndan no debe tener ulti según yo pero si tiene ¿qué pasó Tryndan? no papá yo no tengo ulti tryndan de veras el vestimiento de torretas caerá pronto vamos vamos buena esa esa toda gente buena 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 pobrecita gente jajaja vamos vamos pues vamos si tuviera TP iría a bot para ayudar pero no tengo así que ya es lo que hay gente vamos agarrolo 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 no lo ocupo gente agarrolo agarrolo no lo ocupo y nos vamos y nos vamos a hacer esta parte del liantri vamos a dejar que se nos recupere el maná y vamos de maná no sufrimos gente pero hay que saberlo administrar no todo el tiempo tenemos que tener activa la Q y todo eso muerto 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 pobre Ivern se salvó se salvó bueno a Zed le falta un poquito redirigir sus trinidad 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 oh oh muerto ahora te toca a ti muerta ya te toca a ti buena me bailó bien ahí no le llegan en velocidad pensé que le ganaban en velocidad pero no las botas rapeas me hubieran caído súper bien ahí vamos a quitarle esto al Ivern el Ivern está súper atrás así que vamos a quitarle un poquito de farm y ahorita nos vamos por nuestro farm creo que ya deberemos no bueno no todavía nos falta mucho para ir nos vamos bien aunque en farm así que digas en farm bien bien tampoco vamos pero pues también hemos estado demasiado tiempo en combate vamos a darle una fumigadita bien bien ya nuestro equipo está bien gente de hecho tengo miedo de que hagan un surrender un surrender demasiado rápido esperemos que no porque de que vamos bastante bien vamos bastante bien bien ya presionamos suficiente la línea supongo que ahorita Trinda o alguien se la va a farmear porque es una y nosotros vamos a hacernos el antifaz gente el antifaz hasta me dan ganas de de subir al meyai pero no ahorita no ahorita estamos es muy exageración bien estamos metiendo una presión bárbara gente aunque miren Trinda ha sabido recuperarse bueno es normal claro sabe que conmigo no va a poder pero con los demás tal vez sí ah bueno no 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 dije lo falló pero no tu corre Trinda yo te voy a pushear y a quién diría un este normalmente es el el Trinda el Trinda el que presiona el chavo no es menso bueno no 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 mi equipo se encarga mi equipo se encarga mi equipo se encarga y yo le presiono la línea esperamos esperamos ahora van a venir gente van a venir preparados a perro a no no tenía no tenía no tenía el desactivado jf fue error mío bye 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 también tú ah no tenía la un tenía la un gente bye bye maldito demonios gente la morgana fue la que nos frenó haz que por qué no gente por qué no vamos a hacernos el mella ahora tenemos 20 más 30 de portabilidad está bien está bien cuántos te podemos tener 25 cargas de gloria así que ahorita vamos a tener cuidadito la regué yo ahí porque no vi que no tenía la coactiva si hubiera tenido la coactiva ahí los derretí a todos gente vamos a por la línea yo sabía que iban a ir por mí y yo sabía que yo podía sobrevivir pero la regué no tener la coactiva gente igual esto va a hacer que recupera un poquito terreno y la partida se ponga más interesante aunque igual la ybar no le ayuda mucho eso vamos a ver si trinda quieres no no quiere de pelea vamos pues aunque aquí podemos hacerla grande gente te oigo vamos a quitarle el guard nada gente nada mira el dragón vamos por el dragón voy la runa la runa de este el guardián quiero ver que hace treina voy de camino buena 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 uy papá se acabó se acabó papá 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 adiós pero bueno les voy a ayudar porque creo que no van a poder ellos solitos me dieron me dieron este blow así que aprovechalo gente el dragón querido llevarme el dragón pero no pude está bien gente nomás me hago esta oleada de minions y nos vamos por ya el este el liandre cerca pero no y ya el liandre y después ya gente aquí es una fiesta de hecho nomás nos falta cambiar las pociones por bueno hay que acorretarnos la cota de ahí que se yo una apariencia espiritual y vámonos fiarro gente y tenemos fantasma gente que en la siguiente teamfight va a ser clave ya es casi la hora no veo presionando jean matando al cangrejo ay perdón voy en camino bien vamos a presionar la torre bien adiós ay me pegó ay me duele morgana que haces morgana no te arriesgues agitar o no agitar no 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 sé quién maté antes ni cómo pero lo maté no ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ahhh ¡puchi! Cargas del Mejai, gente O sea, tenemos actualmente 125 de poder De habilidad, gente Vamos a ir por la cota, gente Y regresamos rápido, rápido, rápido Ya casi tenemos el ulti otra vez, así que Yo creo, yo creo, confío en mi equipo En que no va a regarla en el varón Que puede ellos solos Yo siempre confío En mi team, nunca lo he dudado Pero mira, por si las dudas Ah, papá Más muerto que muerte Uy, baja mucho Me mató Pensé que podíamos hacerlo, pero no Bueno, es que no tengo nada de resistencia mágica También me echaría Vamos a hacernos A ver, ¿qué tienen amigos de repitea? La llama aquí Vamos a hacernos, a ver qué tiene más vida Tiene, no, el manto abisal, bueno Bueno, el manto abisal me puede hacer La máscara abisal me puede hacer ojitos, gente Pero vamos a ver, vamos a hacer objetivos A ver Pues déjenme decirle que no traine Bueno, con 350 de vida me ayudarían para aguantar más ¿Y cuánto tiene la otra, gente? Vamos a vernos cuánto tiene la otra Tiene mucha resistencia mágica Yoló, gente ¿Más daño mágico? ¡Claro que sí! Vamos a hacerle la señal No sé por qué sigue esto, gente Eso y ya no voy a tener las pociones de corrupción Eso es lo que me jode Pero al menos ya tenemos más resistencia mágica Vamos a ponerles un huercito aquí ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Quieres? ¡Ah, me la tragué, gente! En la mera mema, gente ¡Tómala! No sé cuánto le fue de daño ¡Oh! ¡Surprise! ¡Uy! Si Luke le da Si Luke le daba ¡Ay, ay, ay! ¡Auchy! ¡Auchy! ¡Me duele! Vamos a seguir presionando la línea, gente Porque no hemos estado pushando ¡Exacto! Mira, el set sí te dio cuenta Vamos a lanzarnos un poquito de jungla Ya que el set está presionando la línea Y presionamos estos minions nomás Y nosotros nos vamos, gente Aunque haya pelea, no importa ¡Jámonos, gente! Nosotros ya no podemos pelear Pues sí Voy pa' base Vamos a Regenerarnos Y ahora vamos por bot, gente Aunque Mid se va No, no, no Dije, se va a poner sabrosa la pelea Pero creo que no Trinda me pregunto Si pushara la línea No se atreve, gente No se atreve A pushar la línea Mi buen amigo Trindamer Tiene miedo Si ahorita Trinda Estuviera en llamada Diría ¡Tengo miedo! Vamos a pushar Y vienen por nosotros, crowd Nada Y lo agarras Ya, ya, ya Está bien Nada No vale la pena Igual la línea está pushada La otra línea está pushada Vamos a hacerle señal De que podamos hacer esa línea ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! ¡Nomás se la dejamos de hervida, gente! ¡Oh! Está intentando matar a alguien ¿Dónde vas? ¡Vor, guarita! ¡Focus Margarita! ¡Focus Margarita! ¡Yes! Otra torre, canta Bien, si le cachan a alguien A ver cómo se desarrolla No todos seremos meros espectadores en todo esto Ah, que tienen war ¿Quién es war, malandro? Vamos a hacernos esto Ven para acá, malandro, malandro Paniqueate, paniqueate Creo que ya vamos a tener la... Ya casi tenemos todas las cargas del Mei'i Buena gente Vamos Se lo chingas, se lo chingas Una mala Bien, que te vienen Ya tenemos la más cara avisada Así que... Ahí voy para allá, jefe Bueno, lo que llegan ustedes Yo voy a pushar un poquito la línea de mid Ah, no, la línea de mid se pushó sola Cauti, no me pegues Ah, cabrón, el dragón me atacó por la espalda Hasta el dragón Nadie se salva de mí, gente Vamos a pasear un poquito por aquí Ah, hay que esperar, gente No, no Pensé que me iban a dar duro, gente Estás muerto Oh, fuck, 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 fuck Derrítete, si te van Si me van a matar Derrítete tú también Derrítete, papá Derrítete Uy, 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 uy Tu equipo ha derribado una torreta Estuvo bien, gente Tu equipo ha destruido un inhibidor Vamos a destruir un inhibidor Bueno, bueno Y creo que esto ya es GG, gente Creo que esto ya es GG Oh, voy a ir por ella Y GG Ahí voy GG Pues, ¿cómo ven, gente? A Singed que corre Que te corre Pues, eh Les digo No fue el gran buff a Singed Porque Singed sigue exactamente igual Pero El fantasma le da Buen, buena ayuda Buena ayuda Vamos a darle honora Pues yo creo que es Shen Porque me salvó dos que tres veces Me parece que sí A Shen le fue bien Sí, sí le fue bien Está bien, gente Ahorita nos faltó farmear más Bueno, y poner algún Algún otro pincito Pero, eh Nosotros estábamos a nuestra bola, gente Eh, aquí podemos ver las runas Conquistador Uy, me dieron honor Gracias Este, aquí podemos ver las runas Conquistador Triunfo Con triunfo sacamos bastante La leyenda tenacidad Para Para no No quedar seciado tanto tiempo Última batalla Porque siempre vamos a estar Con Con vida baja Y Estas siempre son claves Sabor a sangre Y cazorboras De hecho son las mismas runas Que Que ya había subido en otro video Simplemente que quería demostrar Que ahorita Con el fantasma Singed va Súper, súper bien Fíjense Empezamos perdiendo Ya sé que no llevábamos La línea contra un personaje Bueno, de hecho sí Trinta puede ser clave Y de él Sacó la primera sangre Y aún así Le pudimos dar una buena Le pudimos dar buena guerra A remontar Y hacer una buena partida Así que Solo miren la cantidad De curación Que nos dimos Por cazadorboras Miren nomás Ocho mil De curación Ocho mil O sea Nos revivimos Tres veces No Si tenemos como dos mil De vida Como cuatro veces Revivimos con esa Con esa runa O sea Uff Y nomás para mostrarles Las runas finales Gente Digo las runas finales Bueno, las mismas runas Nomás en la página de runas Ahí con estas runas Conquistador Vamos a hacerla así Para que se vea más bonito Bueno, así Conquistador Triunfo Ya saben Leyenda tenacidad Porque aquí pues no nos No nos importa La velocidad de ataque Y este El robo de vida Pues tampoco Porque no vamos a atacar Con básicos Y última batalla Porque como siempre Vamos a ir como bajones Bajones de vida Ahí es donde se va a aprovechar La runa bien, bien, bien Y en este La rama de dominación Con sabor a sangre Y cazador buras Para curarnos Y aguantar un poquillo más Este Porque al principio Aparte de que Sincas al principio Sufre Acuérdense que siempre Nos vamos a meter a la línea A intentar devastar Toda la teamfight Y por ejemplo Ahí vieron En la última teamfight Que de hecho Yo pensaba que De hecho no sé Cómo sobrevivir Supongo que tiene que ver Con la curación Que nos hicimos Y con el ulti Y con todo lo que nos metimos Pero vieron Cómo entramos Y aguantamos Y matamos Creo que hicimos Un asesinato doble Asesinato triple No sé Y cara a cara Con el ADC Y el ADC No nos pudo Ni siquiera hacer nada Así que Para que vean Para que vean Entonces Estas serían runas Obviamente En las Aquí en ofensivo Sería Sería AP y AP Bueno Fuerza adaptativa Que pues va a ser AP Y Armadura Y ya Sería todo Y bueno Espero que les haya gustado Si les gustó Pueden dejar su like Ya saben Pueden suscribirse Si les gusta mi contenido Y pues cualquier comentario Sugerencia Saludo o algo En la cajita de comentarios Y ahí los voy a andar leyendo Gente Espero que les haya gustado Y pues nada más que agregar Yo fui Tercerrevolver Y nos vemos En el siguiente video Saludo Bye Bye